El podcast del tercer mundo con Iván Mendoza Gente colorca guama, sean bienvenidos a un capítulo más del podcast del tercer mundo con Iván Mendoza Yo soy Iván Mendoza, obviamente, por si había algún distraído, ¿no? Por ahí de... ¿Quién será ese güey que presenta el podcast del tercer mundo con Iván Mendoza? Tiene cara como de Juan O de Ramiro Tiene cara de Ramiro Ramiro, para algunos que si ya vieron la serie en cuarentena Allí andamos, ¿eh, muchachos? Echando el flow Este, sean bienvenidos a este capítulo 11, me parece que es La verdad no llevo la cuenta, pero creo que es 11 Si ustedes son observadores, ¿no? Podrán observar, ¿no? Si son observadores, observen Si son escuchadores, se escuchan, ¿no? Pero si son observadores y escuchadores Podrán observar y escuchar que este capítulo está saliendo el viernes y no los jueves Como era costumbre Pero es porque, pues los lunes estoy sacando el podcast del tercer mundo con invitado especial, ¿no? Y los miércoles ahora voy a sacar un nuevo contenido que es contar historias de terror Si ya vieron el contenido, muchas gracias por eso Si no lo han visto, qué payasos, ¿eh? No, son bien payasos ustedes Es que, les digo, uno se esfuerza, uno con todas sus carencias, ¿no? Que no tiene set, que no tiene micrófonos chidos Que no tiene una cámara buena Con todas sus carencias uno se esfuerza Pero ustedes no lo valoran, ¿no? Si no lo han visto, véanlo Véanlo, está chido Quedó padre A la gente le gustó Entonces, espérenlo cada semana, todos los miércoles A partir ya de esta semanita, ¿no? Va a durar más, obviamente Para todos los que preguntaron Si va a durar más Pero echenle sus historias Cuando yo las pido en las redes sociales, ¿no? Porque si no, se va a perder Y los viernes va a salir este podcast conmigo solito Con esta hermosura que están viendo Morenita Con los peinados, que ya los tengo acostumbrados, ¿eh? No me voy a peinar para no mal acostumbrarlos, ¿no? Para que no digan Ah, este güey, ahora se peinó bien O trae gorra No, no, ya si no puedo y lo quitan, ¿no? No Este, con estos peinados, aquí estoy Fíjense que les quiero agradecer otra vez en este capítulo Porque yo soy muy agradecido, ¿eh? No se han dado cuenta que los pobres Como que somos muy agradecidos con la vida, ¿no? Con Dios principalmente, ¿no? Y con nuestra morenita Porque de todo agradecemos, ¿no? Es como de Ah, no, ma Me diste trabajo, muchas gracias Muchísimas gracias, en serio Este, ah, me diste comer No, gracias, güey No, eres un amor, güey Muchísimas Somos muy agradecidos nosotros Entonces, pues les quiero dar gracias a ustedes Porque Fíjense que los amé mucho esta semana A todos ustedes que ven Que ven justamente este capítulo Donde estoy yo solito Porque hablaba con Slovotsky Por teléfono, obviamente, ¿no? No me dice Ah, es la cuarentena Que quédate en casa La chingada verga No, no Estaba hablando con él por teléfono, ¿no? En lo que jugábamos Play Y le decía Que Que me está Que me está gustando mucho el podcast No me felicitaba por esto Y Le decía que obviamente No tengo los números que tienen otros Podcast, ¿no? Justo como la cotorriza, por ejemplo, ¿no? Pero Porque mis mayores números Son con invitados, ¿no? Y con Pero le decía Que yo estaba muy feliz Con el podcast Con la gente que ve Que está viendo el podcast Cuando yo estoy solito Porque son como entre Seis mil y ocho mil personas O sea Que Que groseros El último Nada más tenía seis mil Todos los demás tenían de ocho mil Siete mil así Y el último Estuvo Bajón, ¿no? Pero Pero de todos modos Estoy muy feliz Porque es como No mames A tanta gente le interesa Las pendejadas Que voy a decir ahorita Hablando a la cámara Así a lo pendejo No, porque yo estoy recargado En mi pared O sea Yo no estoy aquí en mi casa ¿No? Estoy aquí acabando Acabadito de bañar En un banco azul En calzones La verdad Con mis pantuflas De panda Esto lo estoy ofreciendo Y Más de seis mil personas Quieren escuchar esto Con esta mamada, ¿no? Y Si les traigo Aquí Ven, aquí Mi pantufla de panda Para que vean que aquí no mentimos Para que vean que en este podcast Se habla Con la verdad, señoras y señores Aquí están mis pantuflas Están en calzones Eso no se los voy a enseñar No, porque sea Una, porque no tengo un buen cuerpo Y dos, porque tienen hoyos los boxers ¿No? Entonces, mira, qué pena, ¿no? Y no me vayan a desmonetizar eso Con trabajos ¿No? Con trabajos me monetizan Y con trabajos me dan unos dolaritos Bien poquitos, ¿eh? Tampoco se crean que me estoy haciendo millonario Aquí No, paga bien poquito YouTube No, sí, sí, sí Se pasa de lanza YouTube es el jefe más blanco que hay Yo creo Porque sí, sí Se pasa de lanza Sí paga muy poquito Uno se esfuerza Uno se echa sus Sus videítos Y órale Métele 30 comerciales al video Chingues de madre A ver cuánto nos dan No, te dan una miseria No, es que No, es que El patrón sí se pasa de lanza La verdad Pero pues miren Aquí estamos Con todo y todo Muchachos Aquí estamos Aquí fieles a ustedes Fieles despeinados Sin micrófono Porque se me acabó la pila Mi grabadora Pero aquí estamos ¿No? Estoy usando el que uso Para la serie de en cuarentena Espero se escuche bien Es que miren No más Yo tengo un pinche Yo siento que Desde que trabajé En la hora feliz Se me pegó una maldición Con el audio Y pues aquí ya estoy Remando contra corriente ¿No? Miren Si Si esto sale bien Si se escucha bien O por lo menos decente Pues lo voy a subir Y si no Pues no Lo voy a subir más tarde Mañana me voy a parar Temprano a comprar pilas Y a grabar Este Si no Si los Si no soy yo bien Pues ya no lo subí Y esto quedará Como una anécdota Para mí solito De oye Me acuerdo Cuando Cuando grabé el episodio Y les dije que lo iba a subir Pero pues ellos no saben Porque Pues al final ni les hablé Porque ni les enseñé No se va a quedar anécdota Para mí Ya me estoy quedando Loco yo Ponto ¿No? Pero este Pero pues miren ya Después de una larga Larga introducción Como es mi costumbre ¿No? Para Para empezar Eh Pues sean bienvenidos A escuchar este 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 programa Del día de hoy Espero que la estén pasando Muy padre en su cuarentena ¿No? Padre encerrados ¿No? Este Pues porque uno se la pasa Padre encerrado también ¿No? Que tú dices Ah pues miren Tú disfruta Miren Escuchen Tú disfruta tu cama Disfruta la tele ¿No? Que dices Ay vamos a ver Venga la alegría Bien los anuncios Ya cambió a hoy Que luego son bien tramposos No se han dado cuenta Que sacan los anuncios En el mismo momento Para que Nada más ves ese programa Tú dices Oye a mí me gusta hoy Y me gusta Venga la alegría En comerciales Voy a ver los El otro Pero no Luego sacan los comerciales Al mismo tiempo Son bien culeros Pero ahí estás tú Disfruta Disfruta eso Disfruta ver hoy Venga la alegría Disfruta ver Como dice el dicho La Rosa de Guadalupe ¿No? Todos esos programas Que a nosotros La gente del tercer mundo Nos agrada ¿No? Porque es como muy Muy pegado A nuestra realidad ¿No? ¿Por qué? Porque en la Rosa de Guadalupe Siempre tienen una virgencita Y nosotros Tenemos una virgencita Siempre En todos lados ¿No? Entonces ahí estamos Ahí estamos contentos Ahí estamos padres Eh No sé Justo el otro día Estaba pensando Eh ¿Se han dado cuenta Que nosotros Del tercer mundo Nos encanta persinarnos? Nos gusta mucho Persinarnos ¿No? O sea cuando vamos Y pasamos en frente De una virgencita Nos persinamos ¿No? Porque ni siquiera Nos esperamos a la chila ¿No? No nos esperamos a una iglesia ¿No? Que digamos Bueno vamos a persinarnos Pero en donde nos Haya marihuanos sentados ¿No? Vamos a persinarnos A una iglesia Grandota No En la que caiga Ahora de persinarse ¿No? Yo era mucho Depresionarme Ya no Ya no tanto Lo Deje ese vicio La verdad Pero Pero ustedes Disfruten eso Disfruten de su soledad Disfruten de su ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Esta Esta Su depresión Disfruten de su depresión Porque pues Miren ya la cuarentena Ya puede caer en esto En depresión ¿No? Que no digo Miren no estoy hablando de mí Puede ser alguno de ustedes Si tienen depresión Disfrútenla Porque tú dices Chale ya llevo muchos días encerrado No me acuerdo que antes de esto De la pandemia Pues yo estaba con mucha gente ¿No? Hacía reír a mucha gente La gente me aplaudía Se ponía de pie Me agarraba Me abrazaba Me decía No ma Evander es la verga Iván Estoy poniendo como ejemplo Como un nombre aleatorio Que se me acaba de ocurrir No ma Evander es la verga Tomate una foto Y ahorita ya estoy aquí Solo Sin nadie O sea Estoy hablando Aquí Estás Puede estar hablando ahí solo ¿No? Y que nadie te escuche Este Que no recibas ni una risa Por las pendejadas Que Que a ti se te están ocurriendo ¿No? Y pero Y está bien O sea Tú disfruta eso O sea Disfruta Que ahorita No hay shows Y que no puedes tener ingresos Pero dices Bueno ahí tengo mis ahorritos ¿No? Este Con lo que iba a sacar De trabajar a mi mamá Es cierto chavos Mi mamá ya no trabaja Desde hace mucho Ya estaba de casa Que pendejo Este Pero disfruta de esa cosa Es un ejemplo Así Al azar Ahora si Me di risa A mi mismo Este Pero Disfruten de eso Ya pasó el día del niño ¿No? Este No sé qué tal Se le hayan pasado a ustedes ¿No? O qué tal se le hayan pasado A sus hijos Es el primer día del niño Que se la pasan encerrados Bueno creo ¿No? Bueno Quién sabe Creo que los niños Del orfanato También se la pasan Así siempre ¿No? Entonces Para ellos Hay como muchas diferencias Como ah Un día más ¿No? Este Pero espero que se haya pasado Chido el día del niño Que miren No sé si a ustedes Les festejaban el día del niño Porque según yo Los niños Güeros A los niños Este Color seguro social Como nosotros Si la Festejamos diferente Por ejemplo Yo festejaba así Como en mi interior ¿No? En mi alma Era como Ah Hoy es el día del niño ¡Wow! ¡A huevo! Yo soy niño Es mi día Entonces No Yo por dentro Estoy emocionadísimo Aunque por fuera Nadie esté Festejándome Nada Ni haya Algo especial ¿No? Solo es como que El señor me dice Feliz día del niño Hijo Feliz día del niño Don Jesús ¿No? Y ya Hasta ahí quedamos Pero Algunas veces Sí festejaba Tampoco me va a ser La víctima ¿No? Por ejemplo Me acuerdo que en la primaria Hacían un festejo Hacían una kermes En el día del niño ¿No? Este A veces estoy Muy confundido Con las kermeses Y con los convivios Según yo Corríjanme si me equivoco Porque pues a ustedes Les encanta corregir ¿No? El convivio Es cuando tú Llevas tus cosas Al lugar ¿No? Que dices Ah Yo traje este Yo traje papas Yo traje refresco Yo traje la pata Para las tortas de pata ¿No? Y Las kermeses Son donde te venden Las cosas ¿No? Que es este Que te venden Mis tacos ¿No? Que te venden Mi helado Que te venden Mi pata De las tortas de pata También ¿No? Según yo Esas son las kermeses Y digo Entonces Si es así Hacían kermeses En la primaria Porque pues te vendían Aquí tus boletitos ¿No? Que Boletitos con la figurita De lo que te ibas a comer ¿No? Llegabas a la caja Pagabas Y te daban tus bolitos ¿Cuántos bolitos quiere? ¿Y de qué? ¿No? Y ya tú escogías Ah Tres de helado Dos de refresco Bueno tres Porque me va a dar sed ¿No? Escogías tus boletitos Que según esto Creo que es para mantener Un control Del dinero Todo el dinero Que se está entrando En la kermes Para que tengan un control De todo lo que entra Y Puedan tener Sus ganancias Claras Se supone Yo pienso otra cosa Yo siento que es porque No confían en los maestros Los mismos maestros ¿No? Que dicen No mames A ver Lupita ¿Tú crees que le A ver mira Ve el de educación física Ve lo bien ¿Qué le notas de raro? Exacto Hace un año Traía el mismo pan Que traía hace cuatro años Pasó a la kermes Y ya traen pan nuevos El señor Que pinche casualidad ¿No? Que pinche Ay Perdón Que pinche casualidad Que pinche casualidad El señor ¿No? Pasó a la kermes Y ya tiene nuevo Y a él se le vendió Más rápido los tacos de guisado ¿Eh? Que porque sus salchichas Estaban bien buenas Sus salchichas en jitomate Estaban bien buenas ¿Tú crees eso? Nada Además Miss Wilson Su pantalón Ya sé que trae la W Pero no es Wilson Se llama Wilson Es Wilson la marca ¿No? Según yo es porque No confían en ellos mismos Pero bueno Hacían sus kermeses Ahí en la primaria Y pues estaba muy padre ¿No? Porque pues vas a la kermesa ¿Y qué haces en las Cuando tú eres niño Y vas a las kermeses ¿Qué haces? Corres ¿No? Porque de niño Te gusta correr Ahorita ya no Pero ya de niño Es como Ah voy a correr Les digo que parecemos Pinches perros ¿No? Es como Ah voy a correr Me voy a cansar Para llegar a mi casa Y ya No hacer nada Ese es mi juego A mi me gusta jugar A correr Cansarme y dormir Así era mi juego Entonces si Ibas corrías Corrías un chingo ¿No? Y este Ya te cansabas Y ya llegas A tomarte tu mirinda ¿No? Ah Que hasta te lloran Que hasta Le vas tomando Y te van llorando Los ojos ¿No? De que no puedes respirar Y que todo el gas Está subiendo Al cerebro Ahí está Y ahí estabas Muy contento Corriendo Y es más Hasta había algunas primarias Que le metían Pues su creatividad ¿No? Por ejemplo En la primaria Donde yo iba Me acuerdo que alguna vez Hicieron un antro Para niños ¿No? Que este No vayan a creer Que había un cadenero Ahí ¿No? No puedes pasar ¿No? Y nadie pasaba No De ahí si te dejaban pasar Quien Como fueras ¿Eh? O sea Nada de que no Por tenis Que traes tus tenis Que no puedes pasar Que déjame una revisión No, no, nada Podías meter tu regla ¿No? Podías meter tu regla de metal Y hacerla de pedo Dentro del Del antro ¿No? Ahora hijos De su puta madre ¿No? ¿Y qué es? ¿Qué era este antro? Pues nada más Era un salón Sin nada ¿No? Sacaban todas las bancas Del escritorio Ponían cartulinas negras En todas las ventanas Para que no entrara la luz Metían un sonido Que era pues una bocina ¿No? Y orale Ahí hacer el desvergue Nada más ponían ahí Este No sé si ya había Youtube en ese tiempo Creo que no Creo que no No sé cómo ponían Bueno pues en discos ¿No? Ahí ponían Lo mejor El fiesta Lo mejor de la fiesta Del 2003 ¿No? En MP3 ¿No? Y ahí lo metían Y vámonos a bailar ¿No? Estabas tú bailando Bien contento ¿No? Con una camisa Que ni te quedaba Que te quedaba bien grande ¿No? Pero ahí estabas tú bailando Así bailaba yo ¿No? Este Yo era mucho De bailar de niño Pero así bailaba yo Mi padre ¿No? Y lo único malo Es que luego te resbalabas Porque como había Doscientos pendejos En un mismo salón Pues sudabas ¿No? Y este Enví el sudor Pues se corre Hasta el piso Y ahí te resbalas Pero pues estaba padre Les digo Ahí metían su jiribilla ¿No? Este Lo que sus juegos ¿No? Este Que sus juegos Para los niños ¿No? Que eso nada más Es como Pues la verdad Ese que el mes Ahorita que lo pienso Ni era para los niños ¿No? Era como para darle dinero A los maestros Otra vez Me lleva a la verga Pinches Maestros Nada más Nos lo están cogiendo Como pueden Los güeyes Pero Pero pues así Festejábamos nosotros Y les digo Que siento que Si es un poco Diferente Como festejan Los niños güeritos A los niños Prietitos Por ejemplo Hace ratito Vi Las fotos De Tania Rincón En En Instagram Que él subió Como le festejó El día del niño A su hijo ¿No? Pues que fue todo Muy padre La verdad ¿No? O sea Se disfrazaron De Toy Story Ella y su esposo Y al niño Lo disfrazaron también Este Adornaron la casa Con temática Esa de Woody ¿No? Hicieron como Pastelitos O botana Con la misma temática ¿No? Y todo muy padre Y miren A mí se me entró Como un sentimiento De Pues de decir Pues yo no quería eso O sea No yo no Yo jamás quise De niño eso Yo nunca me quise Vestir de Goku La verdad Yo no Yo así estoy feliz La verdad Miren Mirenme ahora Soy un hombre exitoso O sea Yo no Yo no quería eso No ¿Para qué además? O sea ¿Para qué? ¿Para qué quieres esas cosas? ¿No? O sea Nada más Pura basura Hacen Ahorita el mundo como está No Es pura basura Lo que están haciendo ahorita Como nada Pura basura ¿Quién va a recoger? El niño Porque los niños siempre son los que recogen el desberg ¿No? La verdad Entonces Yo decía No Pues yo Yo así estoy feliz Yo no necesito nada de eso La verdad Estoy feliz Estoy contento ¿No? Este es maduro más rápido ¿No? Este Porque ese niño no va a madurar O sea Ese niño va a ser niño mucho tiempo Y uno es como Chin Ya tengo 12 Tengo que trabajar ¿No? Este Entonces uno madura más rápido Entonces yo miren Yo no lo necesito Porque Que bueno por el niño ¿No? Pero les digo Nosotros festejamos No sé si ustedes les festejaban también O sea A mí lo que más me llegaba a pasar Era que Que mis papás nos llevaban a comer O pizza O tacos O esas cosas ¿No? Que ya era como de Que ustedes a lo mejor Si son Caguamas claras Y tuvieron el privilegio De que les festejen O tienen algunos privilegios Como Comer pizza cuando quieran ¿No? Porque podrán decir Pizza del día del niño Que especial tiene eso ¿No? Lo puedo pedir un martes Y me traen dos ¿No? Este Pero cuando eres niño Y más niño del tercer mundo Dices No te pases de verga Que vamos a cenar Pizza ¿No? Vamos a cenar pizza Y le podemos poner ketchup No mames Que maravilloso No Es el mejor día de mi vida No Porque Era algo bien chido ¿No? Porque decías Voy a cenar pizza ¿Significa Que no voy a cenar el guisado Que hizo mi mamá ayer Que me desayuné hoy Y que me volví a comer El día de hoy también No No Pues ya 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 mi día del niño Ya 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 se hizo ¿No? Así festejaba yo Pero Pero miren No me quejo O sea No No es queja Más bien es como Lo recuerdo con mucho gusto Que además miren Yo nunca esperé como un regalo Como tal del día del niño Porque yo cumplo años El 5 de mayo Ya menos es mi cumpleaños A ver que me van a regalar ustedes ¿Eh? Este Regálenme cosas Porque ya no tengo nada Regálenme cosas Eh Para esos que andaban chingando Te voy a regalar un micrófono Órale puto Regálamelo Ya es mi cumpleaños Este Entonces yo no Yo no Yo no esperaba ningún regalo Porque miren Yo cumplo años El 5 de mayo Y pues El día del niño Es el 30 de abril Entonces yo sabía Que mis papás No son pendejos Son pobres Pero no pendejos Porque no van a gastar dinero Dos veces ¿No? No me van a comprar Un juguete el 30 Y un juguete el 5 ¿No? Se van a esperar el 5 Y eso A ver ¿No? Eso Si tenía suerte Porque a veces No tocaba nada ¿No? Pero si tenía suerte Era uno ¿No? Entonces yo nunca esperé Un regalo del día del niño Que yo siento un poco Que el día del niño Debería de ser así como Que el niño haga lo que quiera ¿No? Como ¿Para qué le quieres O sea Si el niño no quiere Festejar ¿No? ¿Qué tal si el niño De tan rico No se quiera vestir De Toy Story ¿No? O sea ¿Qué tal si el hijo A mí no me déjenme En mi cuarto ¿No? Prendeme mi play Y ya No me molestes Todo el día Que haga lo que quiera El día del niño ¿Por qué? ¿Por qué es su día? Porque eso es lo malo De cuando eres niño Que no tienes como decisiones Sobre lo que tú quieres hacer ¿No? Sobre tu tiempo O sea Ahí está La típica situación Que todo el mundo Lo sabemos De no te puedes Cuando eres niño No puedes sentarte a comer Porque luego Luego te van a mandar Por la coca ¿No? Y ahí vas como pendejo Por la coca ¿No? Que hasta ahí Le agarras el jueguito ¿No? Que vas con tu envase Pagándote en las rodillas ¿No? Ahí vas por la coca Que luego Yo era niño pendejo La verdad ¿No? Luego me mandaban Por una coca De en ese entonces Dos litros quinientos Y la de dos litros Se parecía un chingo ¿No? Y me equivocaba Y ahí voy de regreso ¿No? Y te mandan por todo O sea De niño no tienes Tus decisiones ¿No? No decides Qué hacer Y qué no hacer No es como Bueno Ahora sí Vamos a comernos Este pollito Ve por las tortillas Puta bar Y ahí vas por las tortillas ¿No? Y les digo Yo era niño pendejo Entonces yo iba repitiendo Todo el camino Un kilo de tortillas Un kilo de tortillas Un kilo de tortillas Un kilo de tortillas Porque pues se me iba a olvidar Pues así me llegó a pasar Que llegaba a la tortillería Y de Verga ¿Cuánto pido? ¿Era un kilo de tortillas? ¿O una tonelada de tortillas? No Pues me regreso Para preguntar Y ahí voy de regreso ¿No? ¿Y qué? ¿Qué va a pasar? Que vas a volver a ir por las tortillas Pero con un putazo más ¿No? Entonces yo dije Yo como Como soy Yo muy vivo Desde niño Yo dije No Yo voy a ir repitiendo Para que no se me olvide ¿No? O sea Te mandan a todos ¿Hay fiesta? ¿Quién va a recoger el otro día? El niño El festejado El que ayer le dijeron Qué bueno papi Que estás aquí Qué bueno Te amamos Te amamos mucho Mira todos tus amigos Vinieron Todos Todos Menos de la mitad Te trajeron un regalo Pero aquí están todos papi ¿Y? Te amamos mucho Y eres nuestro orgullo Y por ti lo que sea ¿No? Pero al otro día Ahora de pendejo Levantan las cosas rápido ¿No? Este trapea Talla le viene ahí ¿No? Porque tú no sabes Así qué hacer De grande tampoco Pero de niño Se siente más feo Y que yo siento Que es la única cosa Que es malo Cuando eres niño O sea la verdad Creo que Que en general Casi todo es bueno Casi todo es bueno Y les digo más Cuando eres Niño del tercer mundo ¿No? Este con este color Que denota Que denota Leche con azúcar ¿Por qué te divertías Con lo que sea? O sea los niños Son unos mamoncitos ¿No? Son como de Ay no Yo mi play Porque yo no puedo vivir Sin mi play No Los niños Morenitos Era como Con lo que sea ¿No? Salías a la calle ¿Qué veías? Ah la camioneta del vecino Vamos a subirnos Vamos a subirnos A la camioneta del vecino Y brincamos ¿No? ¿Qué estás haciendo Brincar en la camioneta del vecino? Chingándole los resortes Nada más Y mira qué diversión Estoy teniendo Nos divertíamos con lo que sea Y a pesar de las circunstancias ¿Sí? Porque por ejemplo Cuando el niño de barrio Jugaba fútbol Casi todas las calles Son de bajadita ¿No? O de subidita Dependiendo como la veas ¿No? Pero ahí estabas Y mira Y si se sufría Porque cuando a ti te tocaba Del lado de la bajada Para ir a meter gol Tenías que correr de subida Y cuando era al revés Y tú Ibas de bajada Metías gol El balón se iba a la chingada ¿No? Entonces tú tenías que ir a correr Por él No pues yo voy Y ahí vas como pendejo A correr toda la calle Y de bajadita ¿No? Entonces sí se sufría Aparte que nunca te dejaban jugar chido No sé si les pasó que Que siempre había un señor de la tienda Que te cagaba Porque jugabas en la calle ¿No? Porque el balón se metía a la tienda Pues como señor Pues tiene muchas cosas en la tienda El balón quiere ir a ver ¿No? O sea Tal vez quiera comprar algo No le ha dado la oportunidad al balón ¿Qué tal si el balón llega y dice Ah me da un chutazo señor? Ah cómo no Son dos pesos ¿No? Vámonos Pero siempre estaba este señor ahí ¿No? Chingando ahí Que no te dejaba jugar ¿No? Y te corría Porque según para los señores de las tiendas Vijitos ¿No? La calle es de él No es calle No es calle de todos No La calle es de él Y decide quién juega Quién no Y jugabas con obstáculos ¿No? Porque ahí estaba Que tu pointer ¿No? Que tu golf Ahí ponían coches estacionados Y luego les pegabas Y se enojaba la gente Pero a ver ¿Para qué ponen pinches coches en la calle? ¿No? Ahí no van Y mi balón Si no hubiera estado Mi balón metía a gol aparte ¿No? O sea Pero esas cosas Esas cosas estaban chidas La verdad O por ejemplo Jugaba Cuando yo era niño Justo en las bajaditas Jugaba a aventarme ¿No? Porque Pues el niño dices ¿Qué será lo más Divertido que haré? Ponía en riesgo mi vida ¿No? Tal vez Vámonos Y me aventaba con mi primo En la bala hecha Y vámonos Así toda la bajadita ¿No? Y estaba chido Estaba padre Que lo único que te paraba Era tu piecito ¿No? Que ya luego te dolía Porque Pues como Tenía pie plano ¿No? Pues ya te Tanta fricción ¿No? Me dolía Pero con eso Me frenaba Eso O veía Y decía Ese árbol no se ve tan duro Vámonos ¿No? Pero Pero los niños de barrio Son Son una maravilla Neta Miren Yo no quiero tener hijos Pero Si lo tuviera Si lo haría como Un niño un poquito de barrio ¿No? Porque son chidos La neta O sea Los niños de barrio Si son especiales Yo creo ¿No? No sé si les ha tocado Que hoy en día Vas caminando Y te encuentras un niño de barrio O pasas al lado de él Que Eso no te das cuenta Cuando tú eres niño Te das cuenta Hasta que eres adulto Que vas al lado de él Y el niño empieza a gritar De repente ¡Puchingas a tu verga! Hijo de tu puta madre Y tú volteas como de Madres güey Dice groserías Este niñito Dice groserías Que yo siento Que si una persona Blanca Ve a ese niño Y escucha a ese niño Decir tantas groserías Yo creo que sí Piensa ¿Qué estoy haciendo mal yo? ¿Por qué este mundo está así? ¿Por qué este mundo está así? Que este niño Está diciendo Tantas palabras Antisonantes ¿Qué hago? Dios mío ¿Qué hago? ¿Cómo le ayudo a este pobre ser? ¿Qué hago yo en el mundo? ¿Salvo ballenas? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea Los güeros pensarían eso Pero alguien que ya es del tercer mundo Y pasa al lado de uno de esos niños Y lo escucha decir groserías Y dice ¡No más! Ese niño dice Puto No, está bien cagado Porque está cagado Que todos los niños Aprendimos a decir groserías De chiquito Porque todos tuvimos un tío Que nos decía Dile puta a tu papá ¿No? Y ahí vas a decirle puta a tu papá Y se siente padre O sea Cuando eres niño Se oye tierno Y ahorita de grande Si le digo puta a mi papá Así se escucha como muy agresivo ¿No? Y me va a poner un putazo Y pues no No, pero los niños Se escucha cagado La verdad O sea Un niño que te dice puto Se escucha cagada O sea Ni lo sientes ¿No? Hasta yo creo que Yo creo que hasta los gays dirían No, eso Ellos si no lo están diciendo Con una intención Este Agresiva Es más Hasta ahí Ya tengo la solución Ya tengo la solución Ahora en los estadios Pongan voces de niños Para gritar Eh Puto Estos van a decir Ay Dicen puto los niños No Ya no se va a escuchar agresivo Ven Ahí estamos Aquí en este programa Damos soluciones No nada más Damos problemas Damos soluciones Pero Si está cagado Que los niños Digan groserías O Los niños Los niños del tercer mundo Siempre Todos Todos los niños del tercer mundo Probamos el alcohol ¿No? Probamos el alcohol La verdad Porque pues Tu papá te daba un traquito ¿No? Para probar ¿No? Este Porque tú estabas ahí Como en el día ¿Qué es eso? Porque cuando te lo tomas Te pones tan agresivo ¿No? Y Y te lo dan Es como Una probadita chiquita ¿Qué le va a pasar al niño? Demos que se vuelva alcohólico de grande No No se va a volver alcohólico Y ya Este Años después Es como de Por favor Vete a jurar Vete a jurar No mal Te voy a enexar Hijo de tu pinche madre Te voy a enexar Vas a ver ¿No? Pero pues Nos daban alcohol Yo me acuerdo La primera vez Bueno No la primera vez Me acuerdo que Cuando probé la cerveza Me supo bien amarga Así como ¿Cómo les puede gustar esto A ustedes adultos? Y veía a mi papá borracho Y yo decía Yo jamás voy a tomar No Yo nunca voy a tomar No Yo nunca Yo no me quiero ver así Yo no me quiero ver así Como ustedes Yo quiero ser mejor que ustedes Padres Yo voy a estudiar Voy a ser un licenciado Y yo no voy a probar el alcohol Pero mirenme ahora Ja ja Llegué vomitado Después de la cotorrisan Al a mi casa Eh Este Pero Los niños de barrio así Los niños del tercer mundo Probamos el alcohol desde chiquitos Por eso aguantamos La neta Eso es lo bueno Por eso aguantamos Porque Probamos el alcohol desde chiquitos Y ya De grandes No la pelan todos ¿No? Es más Mi mamá me platica una anécdota Que Mi primera peda que me puse Yo andaba en andadera Porque mi mamá Gustaba De esas canastitas de chocolate Que adentro trae un rompope ¿No? Entonces mi mamá le dijo Vamos a darle rompope al bebé Está cagado ¿No? Anda en andadera Está cagado ¿No? Vamos a darle Entonces me dio Muchas canastitas Bueno el rompope De muchas canastitas No recuerdo el número exacto O sea tampoco fueron como Ah le dio 300 canastitas ¿No? Pero pues estaba bebé No aguantaba No aguantaba Fue mi primer peda También entiendanme No aguantaba todavía Entonces yo me puse pedo Con puro rompope Y ahí Me platica mi mamá Que yo agarraba Mi andadera Y me echaba a correr Y me estrellaba Contra la pared Y me cagaba de risa ¿No? Y les digo Y desde ahí Fue una diversión Fue como de A huevo Vamos a jugar a correr ¿No? Les digo O sea los niños Jugamos a correr Esa fue mi primera Super peda Que me puse Para que vean Que yo desde niño Ya sabía Para donde iba Sabía que Que la caguama Iba a estar en mi ser Yo creo que ahí Ahí murió Iván Y nació La caguama Y la verdad Estoy un poco confundido O sea la gente No se pone de acuerdo Algunas cosas se festejan Y otras cosas Se descansan De los días ¿No? Por ejemplo El día del trabajo Se descansa de trabajar Pero el día del niño Se festeja Aunque yo diría Que el día del niño Que descansen los niños O sea que no salgan Que podamos ir al cine Y que A huevo Nadie está platicando No mames Que chingón Nadie está preguntando ¿Quién es ese? A ver El título de la película Decía Superman ¿Quién es ese? Superman Niño ¿No? Yo propongo Que pues descansen los niños El día del niño Y si ya No hay niños Y todo padre ¿No? Que se queden ahí En sus casas Ay no Yo no voy a hacer nada Hoy es el día del niño A descansar Así está chido La verdad Creo que uno de los Grandes sueños Que teníamos de niños Todos los que somos Color Caguama No sé Pero por lo menos El mes sí Va a salir en Código Fama ¿No? Porque Código Fama Es la tele ¿No? Es como de No mames Yo quiero estar en Televisa A huevo Televisa No Voy a estar ahí Me voy a Ligar a la alcachofa Si era la alcachofa La mujer ¿No? Es que me confundo Si era la alcachofa La mujer ¿Cuál era el güey? Ay no sé Ojalá no haya dicho Que me quiero ligar al güey ¿Quién sabe? No pero Creo que uno de los sueños Era como Aparecer en Código Fama Porque estaba chido ¿No? Decía Voy a ser un niño artista ¿No? Porque uno como pobre Dice Quiero salir en la tele Porque según yo Saliendo en la tele Ya te vuelves con dinero Y no es cierto Si tú niño Que me estás viendo ahorita Piensas que con salir en la tele Vas a tener dinero No es cierto Yo ya salí en la tele Salí en Comedy Central En Telehit Y en No tengo dinero Gracias a eso ¿Eh? No me siento muy orgulloso De salir en Telehit Por cierto ¿No? Porque dices Ah pues en Telehit Estuvo guerra de chistes Guerra de chistes En su momento Fue un gran programa Y ahora ya da penita ¿No? Ya da penita Que tres güeyes Están ahí diciendo Ja la verga Ja la pucha No no Mejor no No Pero no No te da dinero Esas cosas Están bien chido Ser niño Creo que Creo que Otra cosa mala Que Que tienes Cuando eres niño Es que Te toman una foto De tu pilín Sin que tú quieras ¿No? Miren Estoy Casi seguro Se los podría afirmar Que casi todos Los que vemos Este podcast Que somos Gente del tercer mundo Tenemos una foto De nosotros Bañándonos en la regadera Así Tapándonos Tratando de Tapar nuestro chilín ¿No? Porque a las papás Se les hace cagada Vamos a tomarle una foto A su chile Sí, sí Sí Está cagado Está cagado viejo No importa que la vea Que va a revelar la foto ¿Qué? Él no tiene chile Que lo vea Que vea al niño Que vea que salió Reatudo como tú ¿No? O sea No importan Esas cosas De hecho Hoy fui a Hoy Hoy fui a buscar fotos De niño A la casa de mi mamá Y me encontré Con una foto mía Este Con mi chilín Ahí de fuera Estaba chiquito O sea Mi chilín estaba chiquito Porque era un chilín De un niño ¿No? Pero Pero ahí estaba yo Ah Este Ustedes digan ¿Me tienen fotos? ¿Tienen fotos De ustedes encuerados? Y que les haya tomado fotos Sus papás No ¿Para qué? ¿Para qué querían Esas fotos? O sea No es como que las vayas a presumir Es como que vas a decir Ay mira mi hijo Este Sí ¿Está encuerado? No Ahorita ya sé Ya sé que es el abogado Ya sé que es el abogado Súper respetado Pero Tiene un chilito Tampoco Tampoco Que no se mamone Tiene un chilito ¿No? ¿Para qué querían Esas fotos? Pero miren De niños No teníamos ningún problema O sea No sé cómo se le hayan pasado Los niños en cuarentena Este día del niño Ah Porque aparte No pudieron ir Este año No hubo festejo En el centro ¿No? Porque todos los niños Pobres Vamos a festejar Al centro ¿No? Es como Vamos a ver Qué nos da El gobierno A ver qué pasará Mira Tatiana Ya tiene 60 años Pero mira Ah bueno Ahí está Tatiana ¿No? No pudieron ir O sea Ahora no hubo nada Espero que se le hayan pasado Chido Que Justo lo que les iba a decir Es que Pues que al final No importa O sea Los niños Pues nos Nos enredamos Con cualquier cosa La verdad ¿No? Es como Es más Miren A un niño Déjenlo Un ratito No les digo cuánto tiempo Lo que el niño necesite Póngale Golden A las 2 de la noche En su cuarto Él se va a entretener Él se va a entretener Ahí solito Ahí solito Va a jugar con su Chilin Y pues ya Va a estar contento No, no, no No tenemos mucho Con qué entretenernos O sea Yo por ejemplo No, esto sí va a sonar Bien pobre Lo que les voy a contar Por ejemplo Cuando No sé si a ustedes También les gustaba Tener su cuarto Su cuarto lleno de pósters ¿No? Porque tú decías Ah, este Pues mi cuarto Sí está bien pintado ¿No? Pero Unos pósters Yo creo que les van a servir Muy bien ¿No? Entonces yo tenía mis pósters De lucha libre ¿No? Porque me gustaba mucho La lucha de la WWE Entonces tenía ahí mis pósters Pero como ya luego No había para pósters Pues lo que hacía Era recortar Las fotos del periódico ¿No? Este ahí Bien recortadita ¿No? La línea se la seguía La lucha libre La pegaba en la cartulina Y pum Póster nuevo ¿No? Entonces Era Con eso nos entreteníamos La verdad No necesitábamos mucho Por ejemplo Con los juguetes ¿No? Los niños Desde el mundo No teníamos así ¿Qué grandes juguetes Tienes? La colección completa Jamás tuvimos una colección completa ¿No? Pero así jugábamos ¿No? Y no importaba Porque aparte Siempre Como no teníamos colección completa Teníamos juguetes De diferentes tamaños ¿No? Entonces ahí tenías octagón Peleando contra Godzilla Que octagón era más grande Que Godzilla ¿No? Pero tú dices Pero pues es octagón O sea Octagón sí le Sí le va a dar a la madre De todos modos ¿No? Y estaba padre ¿No? Ahí tenías tu Firefire Tu patrulla Que no se le abrieron las puertas Pero tú imaginabas Que te metías Ahí estábamos Todos muy contentos Con esos juguetes No necesitábamos más O sea Que encontrabas un juguete Sin brazos Y decías Bueno pues ahorita invento Que se lo cortaron en la guerra ¿No? Y ahí estás Ay santo ¿A poco te cortaron el brazo En la guerra? Ay pobrecito Bueno Lo bueno que el doctor Max Steel Llegó para salvarte ¿No? O sea Éramos creativos O sea De niño eres muy creativo No necesitas nada más Tú estás en tu casa Y ya Eres feliz Entonces Espero que los niños Si hay niños viendo esto Que no deberían Porque a veces digo Muchas groserías Me gusta decir mucho La palabra vergas O sea Como en plural Entonces Si hay niños Espero que se le hayan pasado Súper verga Este Este día del niño Y que Y que no mueran ¿No? Este Lo importante Lo único trabajo Que tiene un niño Es no morir Bueno Eso E ir a la escuela Porque según tus papás Es tu única puta obligación Ir a la escuela No es tu obligación Respirar No es tu obligación Cagar No Tu única puta obligación Es ir a la escuela Según los papás Pero pues miren Quién sabe Este Pero Espero que Ustedes se la hayan pasado Chido Espero que se la sigan pasando Bien esta cuarentena Espero que les esté gustando Este Este podcast A pesar de mis malos De mis problemas De dicción Que justo todos Lo vieron ya Con el capítulo De Daniel Sosa Que es muy divertido Si no lo han visto Váyanlo a ver Porque es de mis favoritos Que pues tenemos Problemas los dos ¿No? Como para decir las palabras Como que nos resbala todo Como que la lengua No nos hace caso Tu cerebro quiere decir cosas Y tu lengua dice No, yo no No, yo hoy no Yo hoy descanso Porque hoy es el día De la lengua para mí Hoy voy a descansar ¿No? Y ya No dice lo que tú quieres decir ¿No? Como que dice No, yo me voy a independizar Yo no voy a ser parte de ustedes ¿No? Voy a tener mi propio dinero Mi propia moneda ¿No? Este Me voy a independizar de ustedes Yo no quiero su oro Y yo no voy a decir Las cosas que ustedes quieren decir Así es mi lengua Pero pues miren muchachos Esperemos que les haya gustado El capítulo de hoy Es el primer capítulo Que no tengo apuntes ¿Eh? Quiero decirles esta trampa Que hago Antes de grabar el capítulo Hago mis apuntes Para ver Por eso luego Volte mucho para abajo ¿No? Pues para ver Que se me había ocurrido antes ¿No? Pero dije A ver Vamos a intentar este Sin apuntes A ver como sale Vamos como salió Y si no Pues ya La próxima ya traigo Mis apuntes otra vez Pero muchísimas gracias Por verlo amigos Ya saben que los quiero Los quiero mucho Gracias por verlo Por escucharlo en Spotify Si tú eres de las personas Que lo escuchan en Spotify Te voy a pedir Que por Por fin Vengas a verlo a YouTube Para que Este Pues se siga Me Crezcan los views Y se siga monetizando Estos videos ¿No? Por favor Entonces Muchas gracias por todo Recuerden El lunes hay capítulo nuevo Con Maunieto Miércoles Un nuevo capítulo de Se me subió el muerto Y nos vemos el próximo viernes Con yo solito otra vez Muchísimas gracias por verlo Denle compartir Denle like Suscríbanse Ya me falta poquito Para los 10.000 Suscríbanse Y compártanlo con sus amigos Digan No mami Si te frito Está bien cagado Neta ¿Te acuerdas? El día que ¿Te acuerdas? Este güey lo dice Le pasó lo mismo Neta Te lo juro Velo Y ya Así me comparten Y me ve más gente Y me vuelvo famoso Que esa es un poco la idea Para que ya ahora sí sea rico Espero que los ricos Digo Espero que los famosos Sí sean ricos Y no sea como Cuando pensaba que salían La tele Y se hacían ricos Algo así Este Muchísimas gracias por todo Cuídense mucho Nos vemos Bye El podcast Del tercer mundo Con Iván Mendoza